aunque yo sé que muchos ya lo han hecho de meter comida al cine quiero quitarme esa espinita a ver qué tal nos va me siento ligeramente nervioso de cometer este acto pero como dice el dicho el que tenga miedo a vivir que no nazca o como era más o menos tengo idea de qué meter y cómo meterlo así que manos a la obra muchas gracias la idea principal era que en este día estuviese nublado pero anda soleado ya que traigo una chamarrota y ahí pretendía meter todo lo que iba a comprar de hecho acabamos de comprar un vino en el 3d y ahorita van a ver que voy a comprar más llevamos camino al cine porque la función no tarda en comenzar ya estamos más cerca de nuestro objetivo ya vamos llegando al cine para tremenda locura no me encuentro solo me va a acompañar pepe márquez y julio sin entonces me van a ayudar a ponerme la pizza que acabamos de comprar aquí en dios el césar la idea es ponérmela y amarrarla trabajé en fábrica sabía playares de torres de caja se va a aplastar la pizza pero sin pedo ahorita vemos cómo queda esto nadie sabe nadie supo el desmadre que andamos haciendo aquí nada más dejemos que cierre bien esta toma la caja esa de las palomitas me la das es momento de entrar al cine y a ver qué sucede y adivinen qué fue lo que pasó si lamentablemente nos sacaron del cine a patadas estamos vetados y supongo que no se están creyendo esto porque realmente lo logramos metimos comida al cine disfrutamos de la película de deadpool and wolverine con una pizza y un vino y se disfrutó sinceramente les cuento de forma breve esto porque con los nervios que tenía pues no pude grabar gran cosa entonces se los voy a narrar estaba nervioso desde el momento en que me pusieron la pizza alrededor de mí se aplastó estaba un poco incómodo sobre todo por la chamarra que tenía ya que hacía calor no estaba lloviendo ya que días anteriores pues pensé que iba a llover y pues me iba a funcionar el truco con la chamarra diciendo nada pues está lloviendo es más que obvio no pero hacía calor creo que era el único que traía chamarra en ese momento es sospechoso pero se logró entramos a la sala no quería cantar victoria no quiero cantar victoria pero al parecer lo logró entonces comenzó la película y disfruté el inicio de la película sabemos cómo se llama la película y sé lo que están pensando cómo vamos a hacer esto sin deshonrar la memoria de logan yo les diré cómo no lo haremos casi a la mitad de la película ya un poco más relajado después de esos nervios de ver si no me decía nada o algo por el estilo pues saqué la pizza me descubrí la chamarra saqué la pizza la pero antes de abrirla obviamente prepara el vino y eso sí estar sirviendo vino a oscuras es muy incómodo sobre todo pareciera que hubiese orinado una complicación que hubo en ese momento fue cómo iba a abrir el vino cómo iba a sacar el corcho entonces me la ingenie con las llaves que tenía en ese momento simplemente presioné hasta que el corcho entrara y así solamente pude abrir el vino no lo pude sacar extraer sino que lo introduje hasta el fondo y así se me hizo fácil servir el vino pero eso sí fácil entre comillas porque pareciera que me hubiese orinado al servirlo a oscuras y después de servir el vinito pues ahora sí la pizza la disfruté estaba buena pensaba comprar una pizza de pizza hot pero por los tiempos de la función entonces rápido esas del tal cesar de volada te las atienden y te las dan y ya teniendo eso pues en la sala se disfrutó de dicha película y que les puedo decir más nos acabamos la pizza la caja la hice cuadrito la metí a la mochila el vino se acabó botella vacía también lo metí a la mochila y salimos como si nada coméntame tú lo has hecho o no lo has hecho yo me quería quitar esa espinita y lo logramos y bueno qué les puedo decir más así fue mi breve experiencia muchas gracias por ver el vídeo y sobre todo lo quería hacer más épico pero por los nervios no se logró vamos saliendo del cine y corresponde tirar nuestra respectiva basura porque si se efectuó comimos pizza y vinito en la película de deadpool y wolverine caja de la pizza botellita de vino y después de nuestra breve experiencia comiendo dentro del cine aquí la referencia de cada uno de acuerdo a su experiencia cuando el tino yolic ni guan cual y mecatlash copinali buena película la verdad estuvo muy chido este meter pizza meter un vinito ya quiero más vamos por las putas chimichangas yo la verdad me la pasé muy bien la película estuvo muy muy buena por un momento pensé que si nos iban a cachar sobre todo por los olores de la pizza del vino pero las que la pasamos bien nadie se cuenta y la película es todo muy bueno la película 10 de 10 pero lo mejor fue meter la comida porque comimos excelente adrenalina al 100 quien se le va a imaginar cada quien tuvo su breve experiencia sobre todo viendo y disfrutando de una pizza y un vinito la película de deadpool y wolverine